¡Hola a todos! Hoy os traigo el último álbum que he hecho, que os lo voy a mostrar porque si no luego ya lo entrego y ya no hay forma humana de hacer un vídeo. La cajita está hecha toda, la subí ayer a Instagram, para que la vierais por si os interesaba un tutorial. Es una caja bastante grande porque el álbum es un álbum en A4, es una caja prácticamente en un tamaño A3, un poquito menos de la A3, pero prácticamente por ahí, por ahí, andará la cosa. Está hecha desde cero, está a base de cartón de 3 milímetros, toda forrada, decorada, está cerrada así tipo maleta, veis que le he puesto una chapita con gomita para el cierre, veis, con gomita para el cierre y está toda decorada, toda empapelada, el cartón está forrado con papel krab, lo veis ahí, está forrado con papel krab, encima lleva cartulina, papel decorado, otro papel decorado, y aquí en los cantos lo mismo, lleva papel krab y encima el papel decorado. Aquí en la parte trasera le he puesto el papel krab para forrar el cartón y luego le he puesto una cartulina roja y el washi tape este, que le pega bastante bien, que es en color rojo y tostadito. Pues bueno, estos son estiques de la colección y esto es las letras de la colección, esto es una maderita y banderines, las letras son de madera, son unas letras muy chulas que me gustaban mucho este tipo de letra y lo único que he hecho ha sido tintarlas con pincel de agua, con la distrefa de jeans y darle dos capas de embossing, no sé si apreciaréis el brillo, sí que se apreciará, ¿verdad? Sí, porque al no estar con luz natural, trabajar con luz artificial, yo creo que sí que se ve el brillo. Pues bueno, lleva dos capas de embossing, ¿vale? Abrimos la caja y nos encontramos con, a ver, que se sale de plano con la tapa que tiene una pegatina, ¿la veis? Tiene una pegatina ahí para que quede decorada y lleva, aparte de que por aquí lleva papel de cinta de carrocero, y está forrado y todo, le he puesto estos tres sensores más que nada para que hagan más fuerte y no se vaya la tapa porque la tapa pesa, la tapa al ser de cartón pesa. Saco el álbum un momento para que veáis la cajita por dentro y ahora veremos el álbum. ¿Veis? La cajita por dentro está toda decorada también, con estas tiras de, era un papel que llevaba todas cenefas en tiras, lo único que he hecho ha sido recortar las tiras y pegarlas, igual que las de las letritas. Y alrededor de todo el canto lleva también el mismo wasi tape que lleva en la base, el de cuadritos rojitos y blancos. Y bueno, se cierra con un ojete, un ojete de los de AliExpress, de los que os dije yo, que son bastante, tienen bastante tamaño, porque los de, tanto los de William & Molly Keepers como los de Artemio no sirven para este tipo de trabajos, porque se quedan cortos y además se pierden enseguida, no remachan bien, porque son poco profundos. Pues bueno, esta sería la cajita, ¿veis? Y el álbum sería este. He tenido que encuadernarlo con anillas porque era la única forma de encuadernar, no por otra cosa. Este álbum, fijaros lo gordo que es, con todos los desplegables que tiene. Si no lo pongo con anillas, la anilla más gruesa es la de un cuarto y aún así le falta anilla. El cierre también lo he hecho con chapita, ¿eh? ¿Lo veis? Estos son unos diecats de la colección. Esta colección la tengo yo ya de hace tiempo. Esta colección es de la sasparrilla de October Afternoon. La tenía guardada porque pretendía con ella hacer el álbum de comunión de mi hijo porque le gustaba mucho Putty de Toy Story. Yo dije, pues nada, pues le hago el álbum. Pero bueno, ya sabéis que las escraperas tenemos un gran problema y es que escraperamos para los demás, pero para nosotros mismos nunca nos alcanza el tiempo. Con lo cual, como era una colección muy bonita y a la chica le gustaba, y pues le dije, pues nada, pues te la hago para ti porque así por lo menos tendrá utilidad. Que si yo tengo que hacer algo, igual o mejor de aquí entonces se han estropeado hasta los papeles. Han perdido color. Es una colección muy chula. Es una colección así con un estilo, pues el retro, ¿eh? Como la mayoría de colecciones de October Afternoon. Con un estilo retro y así muy oeste, que se presta mucho a utilizar tintas. Y bien, las letras, esta es una fórmula para que cuando tengáis unas letras simples en un momento determinado, las queráis hacer destacar para que sea más grande el título, las ponéis dentro de un circulito o dentro de un festón, las metéis y así al mismo tiempo destacan sobre el fondo. Y aquí, pues bueno, la fechita de la comunión. Abrimos y como siempre, yo en todos los álbumes, en la contraportada, dejo un bolsillo grande para que en un momento determinado se puedan poner o bien las fotos que no quepan en el álbum o bien si se quiere poner una dedicatoria o lo que sea. Es un álbum, es un bolsillo grande, está hecho con fuelle, como os enseñé yo en el mini de Navidad. Y ya está. Y estas tarjetitas están hechas con la Silhouette Cameo. Yo la Silhouette Cameo la utilizo más para diseñar que para recortar. Porque recortar, sabéis que me gusta más recortar con la Bixot, porque el acabado que le deja de los biseles me gusta mucho más como queda que con la Cameo, porque es una cuchilla de corte y queda el corte mucho más, como si cortaras con un cúter. Vamos, el otro embosa las esquinas y queda más bonito. Estas tarjetitas, como os digo, están sacadas de la colección original, de la página de la colección original Doctor Afternoon. Entonces lo que hice fue coger directamente las imágenes desde la página y entonces me las llevé a la Cameo. Y dentro de la Cameo, esto veis, por ejemplo, eran los chipboards. Esto de aquí que pone Serif es lo mismo, ¿veis? Esta de aquí que pone Serif de la tarjetita, era el die-cut, este que tenemos aquí. Y entonces lo único que hice yo fue coger la página de los die-cuts. Y con la página de los die-cuts me puse a recortar en la Cameo cada uno de los die-cuts, dejando la parte de detrás, transformando esas imágenes, luego en imágenes en PNG, sin fondo, para poder luego trabajar con ellas, ¿veis? Porque no tienen ningún fondo. Solamente tienen el perfil alrededor, pero no tienen ningún fondo, porque están transformadas esas imágenes mediante un programa de edición de imagen, sea cual sea, o el Illustrator, o el Photoshop, cualquiera sirve. O incluso el GIMP, que es gratuito. También sirve para eso, para transformar las imágenes. Y bueno, lo mismo con los stickers de la colección. Y así me hago yo mis propias tarjetas, que es de la única manera que en un momento determinado la colección se puede hacer larga y puedes poner tantas como necesites. Luego están impresas. Evidentemente se va un poquito con la tonalidad de los papeles originales, porque están impresas en la impresora de casa con chorro de tinta. Pero bueno, de todas formas, siempre queda mucho mejor que poner un papel mondelirando. Luego aquí en la primera página siempre suelo poner una dedicatoria, porque nunca me gusta que en la primera página figure una foto. Siempre no me resulte estético. Me gusta más que aparezca una dedicatoria o algo similar. Cuando es un álbum de bodas lo suelo hacer en Bellum. Y aquí, pues bueno, acorde con la decoración. Aquí una primera página para la foto. Para la foto de grupo, para la foto de familia, para la foto principal del niño, lo que se quiera. Y aquí unas cuantas fotos del niño, pues bueno, esas típicas que se hacen de reportaje de comunión, en el que pone este soy yo. Y aquí tiene un desplegable, veis una chapita de la colección, un botoncito de madera, un desplegable, veis, que se tierra con imán y unas estrellitas de madera. Esto de aquí es el mismo papel que os he enseñado aquí. ¿Veis? Es el mismo papel que os he enseñado aquí. Y está hecho como os he dicho. He cogido la página del papel, me la he llevado a la cameo, desde la cameo he trabajado con ella, le he disminuido el tamaño, y he sacado y he imprimido varias hojas, todas con letras, para utilizarlas como alfabeto, porque me encantaba la idea, cómo quedaba, para utilizarla como alfabeto a lo largo de todo el álbum. Entonces, lo único que he hecho ha sido, eso sí, con mucha paciencia, y recortando letrita tras letrita, intentando los bordes, para colocarlo. En este apartado, en esta página, vendrían mis papás, sería una foto de los padres, y aquí lo mismo, ¿veis? Las letras están recortadas una a una, y utilizándolas como alfabeto. Aquí no hay ni desplegable ni nada, es directamente para colocar las fotos. Y aquí estaría la de los abuelos. Aquí en Valencia, tenemos la costumbre de llamar yayos, a los abuelos, pues mis yayos. De todas formas, he dejado un apartado grande, para fotos de familia, por si la familia es grande, para que quepan todos. Aquí, las fotos para el traje de comunión, ¿veis? Mi traje, y un desplegable también, ¿veis? Que se cierra, también con imán. Un bolsillito, en esta, con etiquetitas, tal y como os he dicho, igual, hechas con la celuid cameo. Aquí en esta página, he dejado apartados abiertos, que ponen, nos divertimos, para que en un momento determinado, pongan las fotos de la familia, el tipo que quieran. Esto, ¿veis? Está hecho de la misma manera. Sobre un fondo, he recortado, he acoplado a este fondo, porque realmente, los fondos aquí no son blancos, son color crema, son tostaditos todos. Entonces, para que el blanco no resaltara demasiado, lo he dejado color crema, y aquí un desplegable, y aquí un desplegable. ¿Veis? Lo he puesto con cuerdecita, así muy, muy en plan rústico este, y otro desplegable. Algunos los he puesto con imán, otros con ganchito, y otros con cuerdecita, formando un lacito. En esta otra página, ¿veis? Simplemente, he dejado la parte de aquí al aire, para colocar una gran foto, también pone, nos divertimos, un apartado abierto, lo mismo. Y esto de aquí, fijaros, es el mismo papel, que aquí he utilizado para alfabeto. Lo que pasa es que he jugado con él, lo he hecho más pequeñito, y entonces me ha servido como marco, para ponerlo alrededor de la foto. Y este lo mismo, aquí un bolsillito, en el bolsillito hay varias tarjetas de la colección, y esta que, ya sabéis, cómo la hago. En esta, es el apartado para mis regalos, ¿lo veis? Todos estos adornos también los he hecho yo, tanto este, como este adorno, estos, son sencillos, o este, ¿veis? O este. Todos estos adornos son montajes que he realizado yo, para luego poder decorar. En este apartado es para mis regalos. Aquí le he puesto un pequeño librito, lo mismo con un bolsillito, para que el niño, pues cuente, y aquí lleva otro bolsillito también al final, para que el niño cuente, pues qué es lo que le han regalado, qué es lo que más le ha gustado, y aquí en un momento determinado, tiene el bolsillito para colocar lo que quiera. Otra foto grande, esta es la foto para la iglesia. Y le he hecho otro desplegable, ¿eh? Otro desplegable igual, que está atado con cuerdecita. Y le he dejado también un bolsillito, ¿veis? Para que en un momento determinado, si no le caben las fotos aquí, que no le caberán, evidentemente, pues, que pueda guardar unas cuantas más. Este es otro apartado, ¿veis? Aquí también para que escriba, parpeles de la colección, que esto sí que los he dejado, porque está el booty, que es muy gracioso, ¿eh? y una etiqueta de la colección. Otro desplegable, en el que pone mi familia, este es el que os decía, ¿veis? Otro desplegable. Y aquí le he puesto un ganchito, en forma de banderola, ¿veis? En color oro viejo también, para que sujete, porque si no, estos de aquí, se mueven cuando, como no llevan imán ni nada, para, cuando mueves la página, si no se moverían, se despegarían. Este de aquí, ¿eh? Es el apartado de firmas, he puesto una dedicatoria aquí también, este es otro adorno hecho por mí también, que es muy sencillo, se cogen los folios, ¿eh? Se doblan, se hace dos agujeritos, ¿eh? Con la troqueladora, agujeros que tengáis, yo en su caso con la cropadal, con la parte pequeñita, para que el agujero sea chiquitín, se le pasa el cordoncito, ¿eh? Se le ponen las tapas, se ata, y ya está, librito. Y aquí este es el apartado del restaurante, que tenéis también, que le he puesto también un desplegable, para poner varias fotos. Aquí, es el apartado, de la tarta, ¿eh? Y la mesa de dulces, le he dejado también etiquetas, para que pueda poner, en un momento determinado, todo aquello que le guste. Y tiene un bolsillo grande también, para colocar, ¿veis? El tarjetón del menú, y, todo aquello que quiera. Aquí también tiene otra tarjetita, que la puede componer ahí, que la puede poner aquí, donde quiera. Nota importante, estos álbumes, no se cierran nunca así, si no se estropea, se cierran de delante a atrás, porque, cuando los encuadernamos, le ponemos el tope, en la hoja, de detrás. Si intentamos cerrarlo, poniendo la última tapa, hacia delante, lo rompemos. Hay que ir siempre, de delante, hacia detrás, para cerrarlo, sin tocar la tapa trasera, sin tocar la tapa trasera, y una vez así, ¿veis? Ya se puede dar la vuelta. Y en la parte trasera, simplemente lo mismo. Le he puesto los dos encuadernadores, ¿veis? El oro viejo, y esto, es un mismo remache, que es ese de Aliexpress, que os digo yo, que me gusta, porque si no, con el volumen que tiene esto, no hay ningún otro, ojete que llegue, y esos ojetes me gustan, porque cogen bien, las gomas, al ser profundos, al tener bastante, bastante profundidad, cogen bien, y no se estropean. Aquí le he puesto simplemente, esta cenefa que, adhesiva de la colección, de estrellitas, y la etiqueta, de hecho a mano. Y ya está. Pues bueno, el álbum, no tiene nada más. Bueno, tengo que deciros una cosa. Es que subí ayer, la foto de Instagram, de la cajita, y pregunté, que si queríais un tutorial, sobre la caja. La caja es una cajita, tipo maleta, es muy sencilla de hacer, y os sirve, para cualquier tamaño. Pues en un momento determinado, pues si os sirve la cajita, pues os hago el tutorial, me lo dejáis en comentarios, si queréis que os haga el tutorial, yo os hago el tutorial, para que sepáis, cómo hacer una caja, para un álbum. ¿Vale? Otra cosa. Muchísimas gracias, porque estamos casi ya, en 500 suscriptores, la verdad es que, sinceramente, no me lo esperaba, para nada, en absoluto. Empecé hace cuatro días, en el canal, y estoy súper agradecida, de verdad, pero súper agradecida, a todos los que estáis ahí detrás. Yo, lo único que, sinceramente, empecé el canal, porque, eh, veía que el scrap, tenía bastante auge, que estaba cogiendo bastante auge, que se había popularizado, que ya la gente sabía, lo que, cuando decías scrap, ya sabían de qué hablabas, no te miraban como un marciano, como ocurría, hace años, y entonces, como yo, cuando empecé, solamente habían vídeos, eh, americanos, que me tocaba traducir, con palabras técnicas, que la traducción era, pues así, bastante original, la que yo hacía, sobre el tema, porque encima no conocía, no conocía el vocablo, porque sabéis que, el scrap tiene, un vocabulario, totalmente scrapero, eh, que hay que familiarizarse con él, entonces, claro, vosotros imaginaros, que cuando uno se tiene ni idea, y encima te ponen, con palabras técnicas, y las traducciones que hace, el diccionario, el diccionario de Google, es así, para morirse, pues entonces, había, realmente sería un problema, para aprender scrap, entonces, más que nada, fue, por eso, por lo que abrí el canal, para que la gente, de hoy en día, que quería, que quería saber, sobre el scrap, pues que pudiera aprender, eh, que no tuviera que traducir, ya sé que hay mil y unos canales, de scrap, porque hay mil y unos canales de scrap, pero de todas formas, vamos, yo llevo bastantes años, con el scrap, y creo que, por lo menos, algo podía aportaros, por lo menos, algo fuera la experiencia, del error, de todo aquello, que, que me he equivocado, eh, y que he tenido que rectificar, sobre la marcha, o que he aprendido con los años, lo que servía, lo que no servía, lo que era útil, lo que no era útil, pues bueno, dicho todo esto, deciros que el álbum de San Valentín, lo vamos a empezar, en nada, lo que pasa, es que estoy terminando, estoy esperando, que recibir material, que todavía me falta, para empezar, en el momento que lo tenga todo, arrancamos, yo creo que ya, para el próximo, próximo vídeo, no porque lo tengo grabado, que os he grabado, el de las figuritas de decoración, con la pasta de modelar, no me lo habíais pedido, que queríais que os hiciera un tutorial, sobre la pasta de modelar, sobre los moldes, aquellos de silicona, que había comprado, y como decorarlo, como pintarlo, entonces, he cogido distintos, distintos materiales, con distintas técnicas, para que vierais el resultado, y que valoraros por vosotros mismos, el que os gustara más, así es que, lo subiré en breve también, eh, y, como todo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, por seguirme, muchísimas gracias, por estar ahí, de verdad, es genial, pues bueno, pues, muchos besitos, y hasta la próxima.